Este lugar es muy raro. Nunca he visto el exterior desde ese modo. Vaya, vaya. Parece que lo que veo es otro yo. ¿Tú quién eres? No debes asustarte, amiguito. Yo soy tú. Solamente que no me reconoces porque tengo esta máscara. Ah... Eres... como yo. ¿Ves? Ahora ves que soy tú. Solamente que me llamo Fabián Draymore. Pero refiero que me digan como quieran Asphiel o Fabi... Mmm... Lo que a mí se me hace curioso es que... tú tienes... los ojos iguales que los míos. ¿No serás que eres un... una copia de mí mismo, pero mayor? ¿Ves a mis ojos? Creo que solamente haré un pequeño cambio en mí. Observa. Ah... Ahora sí que eres diferente. Aunque debo decirte que eres algo similar a mí. Solamente que te ves mucho mejor. Así es, mi querido Asphiel. Bueno, tengo que colocarme mi máscara. Bueno, si tú te llamas Asphiel, entonces quiere decir que tú eres de un mundo muy distinto. ¿Verdad? Bueno, la cosa es que yo soy de un mundo distinto al tuyo. Pero de casualidad, ¿cómo llegaste aquí? Mmm... La verdad es que... no tengo la menor idea de cómo llegué aquí. Ay, Chales. Este es más tonto que yo. ¡No puede ser! Asphiel, te quería preguntarte si... ¿Eh? ¿Eh? Oh, Jordan... ¿Puedo explicarte esto? Ay, no puede ser. Otra vez se volvieron a juntar los mundos. Ah, Jordan se ha distraído. Es mi oportunidad de darle un gran susto de su vida. Por haberme asustado las veces que él quería, lo voy a dar un escarmiento para que aprenda ese oso. ¡Ahhh! 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 Ay, me diste de ver tu cara de susto, Jordi. Ay, qué risa. A ver si con eso no se atreve a romper en los globos de los demás, celoso. Oh, gracias hermano. No hay de que. Si este oso te trata de reventar el globo, yo le reventaré la cabeza. Solo llámame. ¿Por qué tengo un mal presentimiento? ¿Algo me va a sucederme? Ahí está Homera. Le daré la mejor sorpresa de su vida. ¿Qué solo está este lugar? No hay nadie. Qué incómodo. ¿Dónde rayos están todos? ¿A quién quiero engañar? No hay nadie. Con razón está solitario este lugar. A fin, paz y tranquilidad. ¿Eh? ¿Akuma? ¿Qué es lo que necesitas? Sicario, te he estado buscándote. Tengo algo que decirte. Espero que no sea lo que piense yo. Tranquilo, Sicario. Por favor, piensa en la Biblia. Y no digas ninguna estupidez. A ver, Akuma. ¿De qué se trata todo esto? Dime. Sicario, he esperado todo este momento para decirte esto. Estoy embarazado. ¿Qué? ¿Es embarazado? ¡No! ¡Ay! ¡No, no! ¡Qué desgracia! ¡No! Cálmate, Sicario. Solo era una broma. Solo quería probarte cómo reaccionaría después de esto. ¡Una broma! Todo ese tiempo era una broma. ¡Ja, ja, ja! ¡Aaah! Hoy todo está muy tranquilo. Nada puede salir mal. Tengo la duda. ¿Qué problemas podrían ocurrirme ahora mismo? ¿Eh? Pikachu, ¿qué sucede? ¿Qué es lo que te pasa? ¿Qué pasa? Muy bien, Jordan Play, creo que es hora de empezar con las preguntas del día y son las que te dejaron sugerencias a los fans. ¿De acuerdo? Vamos a comenzar. ¿Estás listo? Sí. Estoy listo. Estoy listo para responder las preguntas de mis fans. Las de siempre. Muy bien, la primera pregunta es, ¿la soledad de Freddy ha llegado a su fin o vas a seguir con la siguiente temporada? Y la segunda es, ¿esprende está recuerdos del pasado tendrá un final para terminarse? Y la tercera, ¿la vida de Jordan y sus amigos tendrá este unas temporadas dos o tres? Respóndeme estas de una vez, por todas, señor Jordan Play. Bueno, la primera es fácil. La soledad de Freddy ya terminó. No pienso darle otra vida más a esa serie porque siento que la he sobreexplotado demasiado al máximo. Todo porque tengo ya un montón de seguidores que me siguieron por el shipeo de Freddy por chica. Pero al final eso ya tuve que cambiar de rumbo. Ahora es estilo como de Dragon Ball Z. Y pues, ya lamentablemente tuvo ese final junto con su película de la batalla definitiva de la soledad de Freddy. Y ya ves, así pasa todas las cosas. La segunda opción fue este que, es Freddy te recuerdos del pasado, pienso terminarla. Pero ahorita estoy muy concentrado en otros proyectos como la vida de Jordan y sus amigos. Y posiblemente la película de Daeshagai. Y también la de Entre dos mundos. Lamentablemente el crossover series se canceló. Por eso no he tenido ni siquiera el mínimo tiempo para seguir este con las series. Pero darte cuenta de eso. He tenido tantos problemas y no los pude ni siquiera resolverlos. Es por eso que estoy muy limitado a entrar a mi canal de YouTube para subir nuevo contenido. Y ese es el problema. También se me perdieron algunas partes de otros videos como de la historia de Eevee y eso. Pero pienso recontinuarla, pero pienso darle este... Como un ligero cambio después de que termine la tercera parte de la historia de Eevee. Pero lamentablemente no tengo tantos actores de voces que cuento con una voz femenil. El cierto moro necesitaría apoyo. Si se los agradecería mucho para que apoyara mi canal. Muy bien. La segunda pregunta es por parte de Joshua40. Y es sobre esto. ¿Para cuándo vas a subir las siguientes partes de la historia de Omega? Porque dice que le está pareciendo muy interesante. Y eso que a mi me agrada es este tipo de historia si me lo preguntas a mi. ¿Qué? ¿Todavía sigue diciendo lo mismo? Ay no puedo creerlo. De todas formas debes tener un poco de paciencia. Sé que lo haces de juego y de broma. Pero tampoco no exageres al mucho de pedirme los capítulos. Digo, es muy costoso hacerlo. Pero para ti es fácil y para mi no. Incluso es peor aún hacerlo en SFM. Cosa que ni siquiera lo he intentado usarlo. Porque no se me da la nasta de intentarlo. Pero igual, tal vez si tenga la posibilidad de hacerlo, podría intentarlo. Pero solamente dame un tiempo posible para así completar a hacer este los capítulos. ¿De acuerdo? También tomaría el rumbo de hacer este típicas animaciones stop motion de como de Pokémon. De vuelta a eso. O de Undertale como me ofrecieron una idea de eso. Muy bien. Y la última pregunta es. ¿Tendrá alguna posibilidad de que regrese la historia de Eevee? Y la última es. ¿Tendrás alguna historia para estos Pokémon? Sería interesante. Hablando de eso. Es más probable que tengas unas ideas para eso. Pero eso pienso darles a futuro. Solo dame un tiempo. Y ya veré en qué momento puedo darle una última idea para estos Pokémon. Bueno, es más probable que sí tenga esas ideas locas. Pero no tan bizarras como las que yo he pensado anteriormente. Pero sinceramente planeo hacerles una serie propia. Solamente con coste de 8 capítulos. Solamente para dar las primeras impresiones. Pero igual. Esas son las ideas que pienso darle para los Pokémon. En el canal de Jordanplay. ¡Excelente! Mire, tanto hablar sobre esto me dio mucha hambre. ¿Qué te parece si vamos a comer? Claro, sería una buena idea. Vamos a comer de una vez. Te invito a unas pizzas. ¡Oh, bien! ¡Vamos! ¡Me muero de hambre! Tú vendrás conmigo, pequeñín. Tú y yo. ¿Qué te parece si vamos a comer de una vez más? ¿Qué te parece si vamos a comer de una vez más? ¿Qué te parece si vamos a comer de una vez más? ¿Qué te parece si vamos a comer de una vez más? ¿Qué te parece si vamos a comer de una vez más? ¿Qué te parece si vamos a comer de una vez más? ¿Qué te parece si vamos a comer de una vez más? ¿Qué te parece si vamos a comer de una vez más? ¿Qué te parece si vamos a comer de una vez más? ¿Qué te parece si vamos a comer de una vez más? ¿Qué te parece si vamos a comer de una vez más? Gracias por ver el video.